Las leyes ponderales, parte 1. La ley de la conservación de la masa. Reciben el nombre de leyes ponderales aquellas que rigen el comportamiento de la materia en base a la medida de la masa, que antes era denominado peso, de las sustancias que intervienen en una reacción química. Esas leyes son cuatro. La ley de la conservación de la masa de Lavoisier, 1774. La ley de las proporciones equivalentes de Richter, 1792. La ley de las proporciones definidas de Proust, 1794. Y la ley de las proporciones múltiples de Dalton, 1804. Enfocándonos precisamente en lo que las hace ponderales, es decir, la medida de la masa, lo que antes era denominado peso, más que en su uso para sostener la entonces endeble teoría atómica. Aunque parezca gracioso, no se tiene una fuente confiable sobre cómo fue que John Dalton reaccionalizó su teoría atómica. Sin embargo, la mayoría de los libros de texto y los libros de divulgación vinculan la formulación del modelo atómico de Dalton con la química de gases y las reacciones químicas que pueden sufrir los propios gases. Dalton mismo realizó experimentos empleando gases para poder determinar algunas de sus propiedades. De allí que el vínculo que existe entre la teoría atómica como capítulo y la química de gases sea muy fuerte y es algo muy arbitrario tratar de disociar ambos capítulos. Cabe destacar que la primera formulación del modelo atómico de Dalton no fue aceptado por la comunidad científica. Muchos la tomaron como una ficción conveniente a la espera de encontrar una respuesta mucho más, entre comillas, realista. En cualquier caso, la teoría atómica, su primer modelo científico, va a estar vinculada a las leyes que sí fueron aceptadas por la mayor parte de la comunidad científica. La ley de la conservación de la masa El principio de conservación de la masa fue inicialmente tocado por Mikhail Lomonosov aproximadamente en 1748 de forma experimental, aunque sus resultados fueron controvertibles. Aunque otros autores trabajaron sobre ideas similares como Joseph Black, Henry Cavendish y Jean Roy, es a Antoine Lavoisier, quien se le da el crédito por su postulación en 1774. La conservación de la masa fue una cuestión compleja por milenios. Aun cuando los griegos acariciaban la noción mediante la máxima nada viene de la nada, el problema es que a ninguno le dio por considerar que los gases también poseen una masa, un peso asociado y una capacidad de llevarse masa de un sistema cuando se evaporan. De esta forma, cuando se quema madera, parte de su masa de carbono se pierde en forma de dióxido de carbono gaseoso, dando la impresión de que la masa total del sistema perdió componente hacia la nada. Esos problemas fueron solucionados con el desarrollo de contenedores cerrados, para que los gases no escaparan, y con el desarrollo de la bomba de vacío que permitió determinar de una vez por todas que los gases poseen un peso asociado, aun cuando tienden a la dispersión. La ley de la conservación de la masa en la actualidad se emplea para sistemas no relativistas y no nucleares, los cuales, afortunadamente, constituyen la mayoría de los procesos químicos experimentales e industriales. Por lo anterior, la ley de la conservación de la masa puede definirse para un sistema no nuclear no relativista como la masa ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Adicionalmente, su forma matemática más simple es que la masa total de un sistema va a ser igual a la suma de masas de ese sistema, siendo una propiedad aditiva. Aunque la simbología de la notación suma puede parecer retadora, es mucho más compacta y cómoda que tener que escribir su alternativa, es decir, la suma explícita. Eso porque, dependiendo del sistema de análisis, podemos tener sumas simples de un solo componente o una cantidad no definida de componentes, la masa de la parte 1, la masa de la parte 2, hasta la última masa que debamos sumar. Uno de los experimentos más paradigmáticos para demostrar la ley de la conservación de la masa fue conducido por Hans Heinrich Landolt, un químico germano. El experimento se basaba en el uso de dos tubos conectados herméticamente por un brazo formando una estructura parecida a una H mayúscula. En el tubo A se colocó nitrato de plata y en el tubo B cloruro de sodio. Dos sustancias que se conocían reaccionaban fuertemente. Una vez sellado herméticamente, el tubo fue pesado antes de que se mezclara su contenido. Posteriormente, los reactivos se mezclaron agitando el tubo e invirtiéndolo. La reacción se dio normalmente con la precipitación de cloruro de plata junto con la formación de nitrato de sodio. Cuando el tubo fue pesado nuevamente, no se encontró cambio en la masa total del sistema. Ahora miremos un ejemplo en el cual tengamos que aplicar la ley de la conservación de la masa. Nos dice que al calentar 10 gramos de carbonato de calcio se producen 4,4 gramos de dióxido de carbono y 5,6 gramos de óxido de calcio. Nos piden demostrar que estas observaciones están de acuerdo con la ley de la conservación de la masa. Y como decía Lord Kelvin, Uno no entiende algo realmente hasta que puede demostrarlo matemáticamente. Lo primero que vamos a hacer es escribir la ley de la conservación de la masa en su forma matemática, que establece que la masa total de un sistema va a ser igual a la suma de las masas de los componentes del sistema. En este caso, la masa total del sistema va a ser igual a la masa del carbonato de calcio. Los componentes del sistema cuando el carbonato de calcio se descompone son dos, dióxido de carbono y óxido de calcio. Por lo tanto, los componentes del sistema son dos, la masa del dióxido de carbono y la masa del óxido de calcio. Por lo tanto, debemos demostrar que esta suma se satisface. En primera instancia, la masa del carbonato de calcio es 10 gramos. La masa del dióxido de carbono es 4,4 gramos. Y la masa del óxido de calcio es 5,6 gramos. Por lo tanto, simplemente es corroborar que 4,4 más 5,6 es igual a 10, lo cual es evidente. Y si no me cree, pues miren su calculadora. 4,4 más 5,6 es igual a 10 gramos. Por lo tanto, en efecto, se cumple la ley de la conservación de la masa. Bien, eso es todo por el momento. En la siguiente lección, vamos a analizar la ley de las proporciones definidas de Prost. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!